Música Quiero decirte que te amo Siempre te diré mi vida mi amor Siempre estarás en mi corazón Eres mi estrella, mi luna y mi sol Y mandigo la hora cuando te perdía Por culpa de mi inocencia Ahora sé que Dios nos bendecirá Nos amaremos una eternidad Te amaré hasta el delirio Y no seré que amarlo contigo Porque sé que tú eres mi vida Eres mi todo, mi mundo y mis fantasías Música Quiero decirte que te amo Siempre te diré mi vida mi amor Siempre estarás en mi corazón Eres mi estrella, mi luna y mi sol Y maldigo la hora cuando te perdía Por culpa de mi inocencia Ahora sé que Dios nos bendecirá Ahora sé que Dios nos bendecirá Nos amaremos una eternidad Te amaré hasta el delirio Y no seré que amarlo contigo Porque sé que tú eres mi todo, mi mundo y mis fantasías Te amaré hasta el delirio Y no seré que amarlo contigo Porque sé que tú eres mi vida Eres mi todo, mi mundo y mis fantasías Melodía propia Y le gusta Lo que esperabas, eh Música